Bien, Daniel, muchísimas gracias y vamos a aprovechar que los funcionarios siguen trabajando aquí en el sector. Más temprano nos habían dado un parte, un informe acerca del trabajo que venían realizando los bomberos. Bueno, en primer término, Juan Pablo Quintero, todos ahumados, con ojos llorosos, con una tos presente cada momento por el humo que hay aquí en el sector. ¿Cuál es el cuadro de situación esto? Bueno, primero destacar la tarea de bomberos que acabamos ayer de terminar el incendio en Yacanto y ya están trabajando acá, más de 120 bomberos, intentando extinguir este fuego que inició en la zona de Calera, pero ya ha llegado acá a Ruta 20, la ráfaga de viento verdaderamente no han ayudado, el incendio no está controlado, se está trabajando cuerpo a cuerpo, ustedes lo pueden ver, lo han filmado la tarea realmente encomiable y valiosa de los bomberos. Y bueno, el Ministro de Salud nos acompaña acá, nos acompaña en serio riesgo, que pueda dar precisiones sobre el incendio, pero nosotros hemos dispuesto que en el peaje de Malaguino esté un hospital sanitario con terapia intensiva, porque hay cuatro personas que han resultado heridas y están internadas, ya el Ministro le va a dar mayor precisiones sobre la situación. Pero bueno, esto va a ser así, nosotros lo planteamos en Yacanto, que las condiciones climáticas de los próximos 10 días iban a ser... ...y lamentablemente, como mensaje, lo que decimos siempre, ¿no? El 99% de los incendios son producto de la mano del hombre, en Champaqui tuvimos tres detenidos, en Yacanto tenemos uno, acá todavía no podemos determinar si se determinó donde se inició, pero no el por qué, pero bueno, se va a investigar después, máxima precaución, que la gente entiende y que Acate, básicamente, lo que dicen bomberos cuando llegan a los lugares y lo que dicen también policía caminera, cuando, yo sé que es una afectación grave haber cortado la autopista para mucha gente que tiene que volver, pero bueno, usted afortunadamente tiene el lugar y lo puede mostrar, en esta condición no se puede ser. El problema es que probablemente, un poco más allá, la condición sea totalmente distinta de la que está acá y la gente, verdaderamente, yo he visto gente que se impacienta o que intenta para hacer y no se puede, ustedes hacen dos kilómetros más y se dan cuenta que ya no se puede perder nada. Invisibilidad, riesgo de llamas... Absolutamente, un riesgo total, muchas veces una, digamos, a ver, cuando los bomberos actúan, con la policía actúan, cuando la gente que sabe del tema le dicen que no, es no para preservar su salud y su vida, principalmente. Bien. Vamos a hablar con el representante de la Secretaría de Riesgo Climático, bueno, el cuadro de situación es realmente grave, ahora ha imaginado un poco el viento y me parece que esto les ha dado un poquito, apenas, mínimo alivio. No, esto lo que a nosotros nos complica siempre son las ráfagas que hay. Y el pronóstico hasta las 12 de la noche son ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora. O sea, todos los flancos donde se están trabajando con más de 130 bomberos nos está dando, digamos, no nos está dando tregua. Podemos verlo acá medio amainado, pero la parte del incendio está complicado, es explosivo, ¿no? Bien, explosivo, y es lo que hemos observado. De repente, algunas ráfagas volvían las llamas incontenibles y tenían que salir corriendo los bomberos porque era imposible poder hacerlo. ¿Esto es tal vez lo que le pasó a los bomberos que han resultado lesionados y quemados? No, eso lo vamos a tener que establecer. Una vez que terminemos que esté extinguido el incendio, la verdad hay que hacer todo paso, fase por fase, que se llama, para ver lo que ocurrió, ¿no? Bueno, entonces eso está todavía en análisis. No, eso, con una vez que esté extinguido, comienza la parte de la investigación. Y a esta altura del partido, ¿podemos decir que se ha contenido en algo el incendio? No, no, va a estar contenido cuando no tengamos llama en las líneas de fuego. Mientras tanto, se sigue trabajando. Bueno, para el final, vamos a preguntar al Ministro de Salud, ¿cuál es el cuadro de situación de estos bomberos que debieron ser hospitalizados? Algunos en una situación un poco más leve y otros un poco más grave. Tenemos cuatro bomberos asistidos en el Instituto del Quemado. Dos de ellos femeninos, dos masculinos. Los dos femeninos han tenido lesiones leves en miembros superiores y manos y probablemente se han dado de alta en el transcurso de la tarde o de la noche. Los dos masculinos han tenido exposiciones mayores, uno de ellos sin compromiso de la vía aérea, así que va a quedar en observación en la sala común. El cuarto bombero ha tenido exposición con quemadura leve de la vía aérea, lo cual va a requerir al menos un par de días en observación en la unidad de cuidados críticos y es quien está con pronóstico reservado por el momento. Bien, de modo que respecto a ese bombero, ¿habrá que aguardar entonces la evolución en las próximas horas? Sí, exactamente. El día de mañana seguramente tendremos una situación un poco más clara. Nosotros vamos a montar en el peaje de Malagueño un hospital móvil con todos los requerimientos y una terapia intensiva para soportar y sostener cualquier otra eventualidad en el cuerpo de bomberos que tengamos mientras está apagando el incendio. Se va a quedar probablemente hasta que las autoridades nos digan que está contenido y que los bomberos no corren más peligro apagando el fuego. Y mañana daremos un parte del estado de situación del bombero que está interno en terapia intensiva. Doctor Piquestán, muchas gracias. Muy amable. No, no hay por qué. Bueno, de esa manera hemos tenido la palabra del Ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero, también de Sornadas, el responsable de riesgo climático, también hablaba con nosotros el Ministro de Salud hablando acerca del cuadro de situación o del estado de salud de los bomberos que estaban, por supuesto, afectados por las llamas. Mientras aquí parece haber amainado el fuego, en parte porque se ha consumido buena parte de todas las pasturas secas y algunos árboles, pero también porque ha amainado un poquito también el viento, vamos a pedir el testimonio del Intendente de Malagueño. Hace instantes llegaba a la casa de Mónica Rojas, lo sorprendimos en ese momento, había dejado la oficina y estaba aquí visitando a estos vecinos que no querían abandonar su vivienda. Bueno, este era el diálogo que manteníamos con el Intendente. ¿Cuál es el cuadro de situación que están viendo? La verdad que es bastante complejo un incendio que arrancó en la zona de la Meajita, allá de, si se quiere, frente a Autocity y viene avanzando hacia el sur, sur oeste. Y bueno, ahora hemos tratado de proteger todo lo que es la zona de la Shell, de la estación de servicio. Hemos tratado de proteger todo lo que es la zona del barrio Primo Mayo, de Texas 3, Acuavista, y por ahora eso lo hemos logrado. Y ahora el fuego está avanzando hacia el camino que une Malagueño con Calera y es un sector que se quema hace un par de días, así que tienen los bomberos la esperanza de que ahí van a poder controlarlo. Bueno, vemos que se están quemando postes del alumbrado eléctrico. Imagino que esto también trae algún tipo de inconveniente anexo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que esperar a controlar el incendio y después hacer una evaluación de daño y se harán los trabajos que deben hacerse para recomponer toda la situación anterior, ¿no? Bueno, dejaste la oficina y viniste a ver a una familia que no quiere abandonar la vivienda. Sí, sí, estamos ya desde el lunes caminando la calle con los incendios, así que estamos acostumbrados a esto. ¿Qué te dijo la gente? No, que se quedó solamente la hija de Mónica, que está ahí. Se quedó porque tiene unos animales. Bueno, le dije que se queda tranquila, que los animales no iban a pasar nada. Bueno, aparte el fuego ya pasó, así que se va a quedar ahí. Estaba un poco nerviosa hace un rato, ahora está un poquito más tranquila, así que ya no corre riesgo esta vivienda.